El día 30 de enero del año 2022 en el Tribunal de Garantía de Chancos se llevó a efecto la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en contra de un individuo que previamente había protagonizado un accidente de tránsito. Él conducía un vehículo marcabaleno llegando a la localidad de Curanipe, comuna de Peyúgue, perdió el control del móvil y atropelló a un joven de 15 años que se desplazaba por la vereda. En la formalización, el Ministerio Público determinó que existían en este hecho tres delitos. El primero, una conducción a estado de debilidad causando la muerte. El segundo, salir del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima ni comunicar esto a entidades de emergencia. Y el tercero, una negativa injustificada de la realización de la prueba de alcoholemia. Con estos antecedentes existentes en la carpeta investigativa se solicitó al Tribunal de la Medio Cautilar de Presión Preventiva a la que fue accedida por este tribunal decretándose que un lapso de investigación de dos meses y que, por mientras tal y mientras el tribunal no diga otra cosa, el imputado permanecerá privado de libertad en la cárcel de Cauquenes.